yo tengo las manos muy hermosas y yo tampoco me bajo con nadie y tampoco me dan golpes y no critico a candy porque eso es de haitiana de chopa vamos a hablar un poquito de ese estilo porque evidentemente todo el mundo está hablando de briandry que estuvo en sin filtro con esta pelea y tienes muy el estilo de ella yo no tengo estilo de nadie pero antes de recuerda que si no estás en la red no estás en nada estamos emocionados estamos felices y contentos porque usted está conectado con nosotros a través de nuestro canal de youtube crow estudio rompiendo y hablando de todo lo que está pasando en el mundo de la farándula y por supuesto nosotros no vamos a hacer la excepción porque venimos a darlo todo hoy aquí bienvenida chicas como están ustedes bien emocionada de que esta semana ha sido de chismes mira que me ha tenido loca por hablarlo aquí pero antes nosotros evidentemente invitamos a la protagonista de esta entrevista a la doble de briandry a favor yo tengo las manos muy hermosas y yo tampoco me fajo con nadie y tampoco me dan golpes y no critico a candy y las liritas de colores porque te las quitaste porque eso es de haitiana de chopa vamos a hablar un poquito de ese estilo porque evidentemente todo el mundo está hablando de briandry que estuvo en sin filtro con esta pelea y tienes muy el estilo de ella yo no tengo estilo de nadie pero antes de lo que yo dije yo me hice esto y lo que dije de ella es mentira porque no conozco a esa muchacha y tampoco tengo nada que decir pero estuvimos viendo un percance que sucedió en sin filtro y de verdad que no me sorprende porque ya eso es lo que faltaba en los medios de comunicación y siento que así es que se tienen que resolver pero que faltaba que todas las mujeres se entren a golpes demasiado durado porque es más o menos en en sin filtro es que se viven diciendo de todos me sorprende que anteriormente ninguna de ellas se han caído encima yo creo que que candy aguantó mucho ella tenía como esa espinita guardada desde hace mucho tiempo pero yo no entiendo lo que pasa es que estaban conversando llegaron un punto de algo que había pasado de una cartera en nueva york no se fue el último que ya sacó exacto pero por eso fue que empezó el problema primero fue por un tema y luego fue por la cartera donde brillante le dijo a candy flow que era una ladrona pero la cosa fue que acuérdate que hace un tiempo bueno que para mí es la forma más absurda de pegarse en la música urbana que fue la que usó ella fue empatándose con honguito aparte justamente en ese tiempo ella tuvo algunas situaciones con él donde mataron al haitiano y en su momento candy opinaba de ese tema como que la pisó mucho y ella lo tenía guardado y se lo sacó ayer justamente eso fue lo que estaba diciendo como que le molestó el por qué la tenía agarrada con ella porque al final la son entre mujeres pero como dice candy indiferentemente mataron a una persona sí entonces bueno ella se la tenía guardada ella se la tenía guardaditas ahí pero por el tema ella brillante a ella y califlo también se lo tenía brillante por por picaditas de lo que había pasado en esa vez el accidente sí pero yo creo que lo que dijo a los foques está en lo correcto por más que un invitado quiera sacarte de tus casillas tú eres el hilo conductor de un canal que muchas personas ven y que tú no puedes perder la cordura por cualquier comentario candy es una yo para mí soy fanático de candy desde que llegué al país la conozco me parece una de las influencias más importantes de aquí aparte su color de piel lo amo la o sea siempre le la elogiado porque me parece que tiene un gran talento como cantante como comunicadora ahora bien yo no creo que la hayan sacado le van a dar unos días y después ella vuelve mira yo siento que ya como está la falta de respeto hoy en día así lamentablemente es que se tienen que solucionar las cosas lamentablemente las personas ya no se miden para meterse contigo o tu vida privada y sin embargo también lo hacen público sin saber que tú quieres que sepan lo que tú estás haciendo o lo que sucedió en un pasado entonces para tú imponer respeto hoy en día hay que hacerlo de esa manera lamentablemente se vea el chopo se vea mal y más en los medios de comunicación creo que así es que la persona lo va a pensar dos o tres veces antes de meterse contigo ya no sé que ninguna se va a meter con carla porque se tiene un micrófono aquí y tú comentas de cualquier noticia cuando hablen de ti tienes que aguantar bueno para mí pero te voy a decir una cosa en mi caso personal yo me ha aguantado mucho pero en el momento que yo vea a alguien que ya me colmó la paciencia yo no voy a medir consecuencias hay momentos para hacerlo tú ella pudieron usar la discusión fuera de cámara o no sacar eso no tienen doble cara entonces quizás en ese mismo momento pues ella se llenó de ir y lo hizo está bien está mal ella sabrá cuál va a ser sus consecuencias pero llega un límite nadie sabe también cuántas veces esa muchacha había hablado de cándiz ahora han dicho mucho referente a la separación que estaban entre la pelea diciendo había dicho supuestamente la misma sandra había dicho que ella había ido al baño y en el vídeo se ve que está sentada y haciendo nada al igual que caro brito y la única que ayudó fue julay que de verdad o sea mucha gente dice miren ella es la verdadera y es verdad pero no te creas porque hay otras que también se han metido en líos y no han sido verdaderas sí pero apartando todo eso yo le voy a dar un punto abriante porque porque las mujeres hablan mucho de empoderamiento y de compañerismo de poder femenino de todo esto entonces ella decía porque en vez de hundir a otra mujer queremos pisarla eso es un error que están cometiendo aquí las mujeres en república dominicana y es verdad o sea en su momento ella lo dijo yo no quise matar a nadie ni honguito tampoco quiso matar a nadie porque indeferentemente no fue un perro que mataron fue una a un ser humano ahora bien en ese momento la privillaron demasiado y o sea cualquiera se siente mal y se siente ofendido porque las redes sociales a pesar cuál es el defecto de las redes sociales que a ti cualquiera te puede decir cualquier cosa y tú te tienes que quedar callado porque ni siquiera sabes en donde viven y lo conoce ni nada entonces muchas personas aguantan bullying aguanta 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 y cuando van a responder la otra gente se pica que fue lo que le pasó a candy ya tenía que verá soportado un poquito más la entrevista yo pienso igual o sea yo pienso que ya debió como claro lo que pasa que imagínate de tanto tiempo que a una gente le saca de su casilla y como dice belé momento en que ya tú no aguanta y explotaste y claro pero hay formas a la gente a veces se le olvida que tienen un micrófono tienen una cámara y no piensan en las consecuencias que puede traer esto después de ese problema y fíjate las consecuencias no temporales sino de tiempo yo no creo a los foques le gusta armar estrategias él la va a sacar por un tiempo y candy va a volver porque pero esos espectáculos públicos lo va a permitir es que primero no es primera vez que en sin filtro pasa una pelea ya pasó con amelia y con vital y pasó con amelia y rodney pasó ha pasado muchísimas cosas y después vuelven a meter al panelista lo hacen como para enfriar la cosa y después vuelvan otra vez ahora el que si no se enfrió fue tecachi adivinen por qué por qué por la tiradera que él agarró hoy el gordo y la flaca para él solo y definitivamente para mí sonó con dolor porque hay que decirlo tecachi sonaba dolido sí creo que él está en sus razones y para mí yailín si es una manera agradecida señores este tema de ella y le venimos ya prácticamente tres años seguido es fuerte ver que el tiempo siempre da la razón vemos una ley link que cuando no está empoderada la vemos totalmente tranquila sumisa distinta amigable amigable tú la vez amiga de todos en todos los bochins está pero cuando ella entonces encuentra a una persona ya se crece le hace entender al mundo que es la persona perfecta pero detrás de todo eso esta es la realidad y yo hoy en día le voy a dar la razón a tecachi siento que al 100% esa muchacha ha sido muy mal agradecida no solamente con ella sino con su propia madre y su hermana independientemente de todo tú puedes ser lo que sea pero tu hermana te ayudó cuando tú eras pequeña te cuidó cuando tú eras pequeña se ha metido en problemas por ti desde siempre entonces si eso tú lo haces con tu propia familia que será con una relación lo de anuel yo sabía que a pesar de todo anuel no era el malo como todo el mundo lo pintaba nadie sabe los tigamientos la presión todo lo que anuel tuvo que aguantar porque te voy a decir algo anuel se llegó a enamorar de esa muchacha igual que te cae enamorado te casi porque una persona él mismo la misma canción él lo relata él relata literalmente lo que vivió con jaylen y yo creo que el sitio del cien por ciento porque un poco vayamos a darle todo color de rosa y la puso más en el ojo público que era el enemigo de anuel correcto no importa pero él se enamoró de ella de verdad pero sabíamos que desde un principio esa relación no iba a ser para siempre se sabía ahora lo que yo veo mal y no apoyo es que esa niña está en el medio de todo el relajo que tiene jaylen vi los otro día un vídeo donde ella estaba obligando a la niña que dijera jay no sé si era de jay one o no sé qué otro jay era pero veo muy mal que ya esa niña ha conocido prácticamente a tres o cuatro hombres en su vida y está confundida o sea aparta un poco a tus a tu niña de toda tu vida privada que no le va a ser bien en un futuro y los niños que retienen también tantas cosas tantas tantas ideas tú viste en la canción como el mismo te cachila menciona eso me dolió y si te caché está hablando mentira pues mira le quedó perfecto yo no creo que está hablando mentira no 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 por si acaso porque uno nunca termina y hay fotografías y hay momentos donde se ven ellos y de verdad la niña muestra un cariño hacia él que eso no se va no se va a poder tapar con como dicen el sol con un dedo ella él hizo un afecto con la niña y eso está bien pero ahora voy contigo también que está bien es lo que tú dices o sea ella terminó ahora con te caché ahora quién le va a poner de papá porque la niña de verdad carece de amor de padre claro entonces cada vez que de madre y prácticamente de madre porque yo te voy a decir una cosa yo no soy quien para juzgar a nadie porque no vivo en la casa de nadie pero por lo que se ve yo no siento que ya y lincea una madre no no siento no sé yo yo lo que siento es que ella debería de realmente tomarse este tiempo y todo lo que le ha pasado para ella sola olvidar estás gastando salida pero es como una opinión como que cada céntrate aterriza mi amor si no lo hizo en el momento que dio a luz y se tomó su tiempo inmediatamente se metió con te caché mi amor no lo va a hacer ahora que esté en su mejor forma de la vida cuál es la vida pagar para que le cuiden a la hija quien sea ella no va a ser madre ella ella puede decir que ella quiere a su hija que mi hija me duele y usted no va a ser madre nunca porque una madre tú sabes quién es madre alexandre bp esa tipa nunca se le ha despegado a su hija me entiende eso es un ejemplo para él sí sí madre pero ya él no es madre ya él impaga por eso porque una mujer que termina de llegar al país se va para la playa amenía la chapa en una playa y después se va para una fiesta y después aparecen en lo de la pirida o sea ahora también no podemos meter la mano en fuego de nadie porque yo soy partidaria de la que digo que tanta publicación es que yo amo a fulanito que mi cosita que mi bebecito que a veces no lo es todo o sea vemos cosas en las redes que dentro de un hogar y a puertas cerradas no es lo mismo entonces uno no puede meter el mano en fuego pero yo te pregunto en qué momento ya le da amor a la niña porque si una mujer que pasa 24 7 en una discoteca termina de salir a las 9 cantando en un carro llega a su casa se acuesta a dormir cuando es que le da amor inmediatamente se despierta a las 3 4 de la tarde y ya para ponerse a maquillar para las 7 8 de la noche ir a andar bueno está un poquito difícil mira yo estoy haciendo un chismo ahorita me hicimos el vídeo voy a aprovechar para contar lo que no es nada del otro mundo pero no se lo diga nadie cuéntanos nada malo es como un chisme estúpido pero la génesis es coyuela se está operando la nariz hoy mi amor se está reconstruyendo la cara pero ella estaba muy bonita para qué se va a hacer eso yo quedé papelón pero bueno vamos a esperar dos días a ver cómo queda esa cara porque se lo hice con el doctor gabriel venezolano por cierto y hoy que ella estaba publicando se pagaron esa promoción dinos porque no entiendo la noticia entró el equipo de jessica en punto eso sí es una buena noticia porque es así es una profesional de la comunicación y si va a chisme sabe cómo hacer ustedes dos yo voy a mandar porque que buena noticia o no o chisme bueno fue la entrevista que hizo que le dio figueroa agosto a los poques eso sí es una noticia para mí es una noticia porque una situación que pasó del 2017 para qué parar el nombre de carolina aquí señores yo soy de verdad team carolina aquí no es una tipa que ha trabajado muchísimo es una tipa que tiene una trayectoria impecable como quiera se le acercan las cosas así igual que lo que me gustó fue cuando desmintió a tamara o sea fue un papelón me encantó que haya dicho que nunca la conoció que no sabe ni quién es tamara oh my god para que tú veas que no siempre se puede estar sonando lo que menos de ella se imaginó era que sea un privado yo lo que siento es que caroline la están aprovechando con esta situación de lo de lo de a gusto no para para hacerla embarrar más de lo que ya está o sea obviamente ella a nivel profesional se ha mantenido súper bien por esto que también ha ganado soberanía bueno la gente tiene que estar clara no nos vamos a caer cuando estas chicas del mismo nivel de cualquier certamen y de cualquier carrera de comunicación tienen su vida pública mucha gente quiere acercarse ya sean narcotraficantes lo que sea siempre la gente quiere estar en donde está la estrella evidentemente caroline aquí no no tenía el reconocimiento que tiene ahora pero en su momento bueno ella a lo mejor él se le presentó así y él no quiere decir la verdad o lo que se lo presentaron a ella le dieron ese nombre sí pero igual o sea una gente al menos que ella esté mintiendo que no creo no hay mujer que investigue más un hombre antes de toda la inversión que va a hacer con ella o sea ese tipo invirtió en ella y él lo dijo lo reconoció pero tú no me vas a venir a decir a mí que ella como mujer no va a investigar quién es el tipo porque lo está haciendo y que o sea obviamente ya tuvo que saber lo que pasa es que ya no va a decir en un medio público que es lo que él hace no pasa mucho yo te lo digo porque yo conozco muy bien del tema que tú estás participando en un certamen y los directores te dicen mira no van a patrocinar el viaje por ejemplo tal persona y tal persona esta persona es dueña de tal empresa y tú confiando en tus directores tú dices bueno sí está bien yo hago lo que ustedes pero tú dices eso fue lo que pasó con carly claro porque a ella le operaron ella dice que le patrocinó los penos él mismo claro pero ella dijo que él se había presentado con un arquitecto y él mismo confirmó que no que ella sí sabía quién era él claro es que lo que hay mentiras la mentira la habló ella en ese momento quizás para no involucrarse en el problema pero él lo aclaró él lo dijo si esa persona sabía quién era yo me presenté con mi nombre o sea tal cual no le conviene y menos en un medio público decir ahora lo que yo sí siento que no debió como no debió de salir a la luz si ya él salió desde el 2020 o 22 no recuerdo bien y ya pagó por su consecuencia y todo y la sociedad lo ha perdonado no creo que es bueno batir la mierda aunque yo sé que fue que lo hizo con su segunda intención de que vean cómo se maneja el sistema de aquí judicial ver cómo continúa la vida de una persona tan influyente que hizo tantas cosas tú estás diciendo eso y el público está entendiendo ha pasado ya con varios casos ya ha pasado con varios casos que agarran llaman a la persona que estuvo implicada en el hecho y lo vuelven famoso para qué haces eso para que tú llamas a una persona que lo que ha hecho es un mal para la sociedad porque hablar de drogas y hablar de delitos y él va a hacer un libro entonces también entonces lo llamó el ojo que fácilmente se crea un instagram y comienza a hacer entrevista y comienza a llamar para no sé dónde porque ya está libre me entiendes yo no estoy de acuerdo con eso porque así pasó con el caso del tipo este que mató al muchacho en el hotel no pero pero ahora mismo me vino a la mente el que hizo su media tour sobre lo de mickey breton ves qué pasó con ese muchacho nada quedó ahí pero no claro que no pero lo que te digo para que tú reactivas a un muerto no déjelo tranquilo porque le estás dando sonido y lastimosamente nosotros vivimos en una sociedad que está como se dice está dañada exacto la gente habla de un delincuente y se vuelven fan ahí está porque estrella ahí está chiquito están todos que la que hizo la gente empezó a seguirlos como que si ellos eran unos ahora yo te voy a decir algo tú sabes quién está también en el ojo del huracán actualmente y es alexandre iglesias no sé si ustedes recuerdan claro que se entregó el día martes fue hasta miami entregarse con la policía de allá y por supuesto esto es algo chocante porque imagínate hay muchísimas personas vinculadas está el dueño del fricolante o sea eso está que inclusive tú pasas por el diger de él y el diger ya no tiene ningún vehículo o sea pero qué pasa todas estas personas no sé porque les gusta después que hacen su su maldad y hacen sus negocios tras papeles obviamente imagínate no les queda de otra más que decir la verdad creo que es más factible que él diga la verdad que se entregue así en menos años que le dictan el proceso un poquito más rápido porque ya era muy descarado el tema y luego que salga de ahí pues lo traemos para acá y se le hace una entrevista para que haga para para ser lo más famoso de lo que es porque eso es lo que le gusta a la gente la que se está ganando un público también por ahí es Chelsea no sé si vieron el comentario que le puso a Camilo en un vídeo que él publicó en sus redes sociales en donde le estaba haciendo como especie de un baile con un tema que creo que es de él y Chelsea le puso buen provecho Evaluna le faltó nada más poner fan de tu relación eso es por lo único que le faltó poner a ella pero porque esas mujeres están tan así como que les hace así ¿verdad? ay Dios ¿cómo les hace así? ay no puedo hablar de eso que después me acaban a mí ay sin cuidado que ya que te están haciendo así yo digo wow Chelsea de verdad bueno hay artistas que no le importa eso y a lo mejor eso es una noticia para ti eso es una noticia porque Chelsea tú sabes que ella es una de las de las niñas más codiciadas de aquí de República Dominicana ay señores supuestamente Yailin a esta hora está dando una entrevista con Foque qué bueno eso ustedes tienen que verlo por ahí pero por supuesto lo ven después de que vean este vídeo sí hay que hay que ahora ustedes deben ver en eso todo todo esto que ha pasado claro no nos sorprende me molesta tanto que pero es como que tanta mierda que hablaron para que ahora esté ahí de nuevo es que yo no entiendo por qué razón es que el pueblo dominicano cuando tiene ok yo entiendo que hay que terminar el chisme porque si tú no diste relación y amor y reloj y cartera y dinero y once y pedros y bla bla tiene que darnos también el final sí pero wow por qué la persona hace eso por qué las relaciones terminan siempre en un micrófono en pantalla tú diciendo lo que no te gustaba de esa persona por qué se termina así por sonido mi amor tú más que nadie lo sabes o sea pero no no yo más que nadie lo sé no porque yo nunca he hecho eso tú no te has terminado por micrófono no mi amor no ya no estoy con esa persona lo que es esto ay mi amor no 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 yo lo veo muy mal eso o sea tu vida privada es tu vida privada mira yo voy a terminar porque yo no quiero pelear contigo hoy y te lo voy diciendo así pero es que tú no sales conmigo es que tú eres demasiado yo soy la que me peleé con ustedes que me han mirado feo cada vez que digo algo para la próxima no vuelvo a decir nada no voy a decir nada aquí no voy a decir nada como que no claro que no porque cada vez que hablo de noticias ay esa noticia tú tienes que hacer la tarea mira yo lo que sé es que la gente goza con nuestros videos en la red ahí en nuestro canal de youtube y esos comentarios están on fire de verdad que debemos agradecer a todos los que se conectan con nosotros cada día y en todos los programas siempre están prestos para nosotros yo estoy feliz yo estoy feliz porque la página de en la red oficial está subiendo muchísimo los comentarios también con el apoyo ya han bajado los comentarios negativos aunque a nosotros no nos importa porque también son comentarios que nos aportan cuando ustedes piensen que algo nos puede afectar o que se ve mal también nosotros lo vamos a mejorar gracias por el apoyo en youtube compartan los videos señores suban los links para que también el público crezca y de verdad que nosotros también estamos felices con los patrocinadores que tenemos como IGM muebles personalizados que nos ha enviado cosas hermosas que uno simplemente busca la foto mi amor y ellos te lo hacen de una vez en menos de tres días están tus muebles tu juego de sala tu juego de habitación por eso te vamos a dejar en pantalla el instagram las redes sociales las que tiene alterna el número de teléfono para que te comuniques con ellos y mandes a hacer lo que quieras y recordarles eso para aprovechar de esa promoción que yo veo que ellos constantemente están haciendo como Viva Way y todo ese tipo de cosas así que es muy importante que lo sigan para que estén atentos porque si ustedes revisan sus videos y sus historias ellos han dado muchos obsequios a personas que realmente lo necesitan así que tú puedes ser el afortunado o afortunada así es también recordarle nuestro concierto digo nuestro porque yo estaría ahí pues trabajando detrás de cama tienes que ir a París a regar volantes a dárselo a todo el mundo con una cara muy feliz y muy hermosa bueno a mí me recibieron este fin de semana con una cara muy feliz que me encantó entrando a París y yo estaré de verdad emocionado de entregar ese volante pero recordarle también que este concierto es el 21 de septiembre en el Hotel Jaragua Maelo Ruiz en concierto DJ Lobo también un dominicano representando y como joven estará Doctor Nastro ustedes no se lo pueden perder porque estamos rifando entradas para que usted disfrute de este día ay que divertido así es señores y nada recuerden que si ustedes no están en la red no estás en nada y recuerda también que tienes que seguir la página de Yuyu porque como ustedes se quieren ir así pues yo sí me voy a ir a comer Yuyu no se vayan ustedes ay no cuídense y me tocan el no recuerda que si no estás en la red no estás en nada no estás en nada no estás en nada o estás en nada Gracias.